Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a estar haciendo una reseña de dos bases La Catrice HD Liquid Coverage y la de It Cosmetics que se llama CC Plus Oil Free Matte Vamos a empezar por la de Catrice Dice ser una base que dura hasta 24 horas Dice ser matificante y dar un efecto de segunda piel Trae una onza fluida, de hecho trae 1.01 onzas fluidas Y yo elegí el tono Light Beige 010 Es un botecito de vidrio que tiene goterito de esta manera Y dice tener una textura súper liviana, no grasosa, que se siente como segunda piel Y que da una cobertura completa, curadera, pareja y que no se siente como una máscara que te estás poniendo Da una alta definición, por eso dice HD Para que cuando te tomes fotos te veas como airbrushed Debes moverla así antes de colocártela En el sitio web de Ulta cuesta 10 dólares con 99 centavos En la empresa de mi esposo Shipping te podemos hacer la compra si te interesa y te la podemos traer Hay 4 tonos disponibles Vamos a ver ahora la colocación, la duración y vamos a terminar después con la reseña y mis comentarios Y aquí me encontraba yo con mis orejas de Rodolfo el reno Lista para maquillarme y detenerme el cabello que no se me llenara de base Y esta base de Catrice, el aplicador me gusta mucho Yo me tomo mi tiempo niñas Me voy poniendo y voy apretando el goterito poquito cuando quiero que salga poquito Y lo aprieto más cuando quiero que salga más Entonces me da bastante control Y como la base es bastante líquida como ven ahí es pura agüita Entonces me da chance de colocarlo por todo mi rostro lentamente como ven aquí Y difuminarlo después No es aquella gran carrera que tengo que difuminarlo rápido porque se va a sentar, se va a fijar Sino que por el hecho de ser tan líquida me da chance de tomarme mi tiempo De aplicar más donde necesito más Y ponerlo de esta manera de puntitos por todo mi rostro Me veo muy graciosa así Y mi método favorito para aplicarme esta base es con la esponja húmeda En este caso estoy usando una de Urban Studio Que la venden en el vencedor por cierto Y de esa manera yo difumino todo mi rostro Ahí pueden ver el tono está perfecto El maquillaje que me pongo sobre la base se me ve súper bien Me encanta que se ve como una segunda piel Se compenetra completamente Y cuando se fija no se mueve para ningún lado Aquí pueden ver ya con el resto del maquillaje pues su rubor y todas esas cosas Y vamos a ver ahora 8 horas después como se me veía el rostro En unos momentos Y notarán que dentro de 8 horas lo que ha sucedido Ahí estoy Primero es que mi pelo se aplastó Pero en cuanto al maquillaje es que sí tengo un poco de grasita en la zona T más que todo pero no es nada grave La base ahí está Y el maquillaje que está sobre la base ahí está también Los poros siguen estando disimulados Todo tiene cobertura La base no se ha acumulado en ningún lado Y lo único que tengo que hacer es retocar con polvos matificantes Más que todo en la zona T Para que mi maquillaje dure unas cuantas horas más No sé, unas 4 horas más, más o menos Y solo coloco un poco de estos polvos matificantes Como les digo en la zona T Alrededor de mi boca, nariz, un poquito en la frente Y no hay necesidad de retocar más Ni en otro lado, ni en otra ocasión Sino que solamente esto y la base Me gusta muchísimo por eso Y ustedes lo pueden ver ahí Ahora vamos a ver la segunda base de este video Que es de la marca It Cosmetics De hecho no es una base Sino que es una CC Cream Que es como un producto para el cuidado de la piel Pero al mismo tiempo funciona como base Y es la Oil Free Matte Esta, hay una, la primerita que salió La original, es la normal La CC Cream de It Cosmetics Tiene factor de protección solar 50 Y es más que todo para pieles resecas Y mientras que esa que salió ya despuesito Tiene factor de protección solar 40 Y es para pieles más grasas Ahí fue donde yo me animé a probarla Y tiene un suerito que hidrata Y cuida tu piel O sea, es un elemento de cuidado de la piel Porque tiene elementos de antiedad Aparte que dice dar un acabado sin los poros muy visibles Dar una cobertura completa Y viene en un tubito así muy bonito Que aparte de ser tubito También es bombita Entonces me gusta mucho el packaging Yo elegí el tono light Normalmente las bases traen una onza fluida Esta también Solo que se trae 1.08 Hay 12 tonos a elegir Y cuesta 38 dólares Y promete una cobertura con grasitas controladas Por 12 horas Vamos ahora a la colocación Y la prueba de uso Y aquí estamos de nuevo con mis orejas de Rudolph Solo que ahora no solo estoy usando las orejas Sino esta bella taza navideña Para tomar mi café Porque era súper temprano Me estaba muriendo de sueño Y esta taza la compré en el San Martín Y tiene un reno también Me encanta tomar mi café en esta taza Todo noviembre y diciembre También pueden ver a mi derecha Al señor bigote acostado en mi cama Que es mi mascota Pero lo importante es que me coloque esta base Como ustedes pueden ver Es súper diferente Porque es espesa Es algo grueso niñas Ustedes lo pueden ver ahí No se corre para nada Y el color al principio Parece no ser de mi color Pero ya cuando termino de maquillarme Si se ve que es de mi color Y esta base Tengo que ponérmela solo En la mitad de mi rostro A mi me gusta ponerla En la parte de atrás de mi mano Y luego en la mitad de mi rostro Luego proceder a difuminarla Porque si no se fija Por lo mismo que es espesa Y después procedo con la otra mitad Mi método favorito de aplicación Con esta base También es la misma esponja Así que una buena compra Para esta Navidad Podría ser una de esas esponjas Si no tienen Y con esta base Trato en la medida de lo posible De mantenerme lejos de mis ojeras Porque esta base Lastimosamente se mete En tus líneas de expresión Y yo tengo líneas de expresión Debajo de mis ojos Entonces si tú tienes líneas De expresión Por ejemplo Alrededor de tu boca No creo que te agrade mucho Esta base por eso Porque se mete en esas líneas Y las acentúa Y hace que se vean más Entonces debajo de mis ojos Trato de no ponerme para nada Esta base En la medida de lo posible Si no solamente El corrector después El corrector de color Y el iluminador Así que ustedes pueden ver Un lado con base Un lado sin base Y vamos a proceder Del otro lado Me gusta mucho La cobertura El acabado Y hay algo Que no se puede ver En la colocación De esta base Ni cuando ya está La base puesta O sea No se puede ver Sino que solo Lo sabemos Y lo apreciamos Que es Son Perdón Los elementos De cuidado De la piel Que esta base Tiene Como la protección solar Y también El suerito Antiedado Que trae Es algo extra Es algo fancy Que trae esta base Que no trae La de Catriz Y que no la podemos apreciar Con solo la colocación Pero si es bueno Mencionarlo Y recordarlo Cuando estamos Haciendo una reseña De esta base Así que bueno Así coloco Yo Esta base Tengo que tomarme Mi tiempo Me tardo más Con esta base Que con la de Catriz Porque por lo mismo Que es gruesa Tiende a acumularse Por ejemplo Alrededor de mi nariz Y trato con la esponja De empujar La base Hacia adentro Como presionarla Contra mi piel Para que verdaderamente Se compenetre Y se fije Yo todas las bases Las fijo con polvos Así que eso También lo haré En esta ocasión Y también verán Como se me ve El rostro ahí Ya con la base Nada más Pero también lo verán Con el resto Del maquillaje Que es aquí Se ve bien Ahí puse el rubor Y toda la cuestión Y se coloca Normal Y luego Ocho horas después Ustedes verán Dentro de unos momentos Que He acumulado Bastantitas Grasitas En la zona T Pero pues nada Que me inhabilite Para utilizar esta base Pues como ven ahí Mi nariz Está grasosita No se ha perdido Tanto la cobertura Sino simplemente Lo grasosito ¿Verdad? Está en toda la zona T Frente Barbía Así que pues Como con la otra Tomo mis polvos Matificantes Y empiezo a retocar Solo que en esta ocasión No voy a retocar Solamente la zona T Sino básicamente Todo el rostro Especialmente la zona T Pero todo el rostro Para poder durar Las 4 o 5 horas Que me faltan Del día Y ahí estaba tratando De enseñarles Que alrededor de mi nariz Se había acumulado La base Como les digo Si tienes cualquier Recoveco O línea de expresión Esto se va a meter ahí Así que simplemente De trabajarla Con un poquito más De cuidado Esta base No es libre De transferencia Entonces si tú Te tocas el rostro Durante el día Vas a perder Un poco la cobertura Vas a arrancar Un poco la base Pero se sobrevive Y bueno En conclusión Vamos a decir Los aspectos positivos Y negativos De cada una De estas bases Empezando por la de Catrice Lo positivo Es que es Una base económica Me encanta Que encontré El tono exacto Y me gusta Que sí Es cierto Que es súper liviana El aplicador También me parece Diferente A mí me parece Práctico Me gusta Me gusta la forma En que me lo pongo Con el gotero Ya sea directo Al rostro O en la parte De atrás De mi mano Me gusta la cobertura Me gusta la duración Bastante Y el control De las grasitas Es cierto No sé si es cierto 24 horas Porque no la voy a usar Por 24 horas Pero sí es bastante Transfer proof Es decir No se transfiere Cuando te pones el teléfono O si te detienes La cara así O si te echas Una siestecita Después de mediodía No se transfiere Para nada Y quizás Los únicos puntos negativos Es que solamente Hay 4 tonos A elegir Pero es irónico Porque solamente Hay 4 tonos A elegir Y yo encontré Mi tono perfecto Un tono tan perfecto Que en muchas otras bases Que tienen Muchísimas opciones De tono a elegir No encuentro Mi tono Y en esta que solo Tiene 4 Lo encontré perfecto Entonces es algo Negativo Que solo hayan 4 opciones Pero para mí Me salió súper bien Y quizás Si vaya Si estamos haciendo Un solo video Con la de It Cosmetics Pues otra desventaja Es que no tiene Ningún beneficio Para tu piel No tiene nada extra Como para el cuidado De tu piel Esas son las dos Únicas cosas negativas Me gusta el bote Ya lo dije Que es pesadito Bueno Todas esas cosas positivas Ahora en cuanto A la de It Cosmetics Me gusta el acabado Me gusta la cobertura Me gusta que tiene Elementos Para el cuidado De tu piel Tanto como El protector solar Como el suerito Antiedad Si tiene control De grasitas Definitivamente Les creo eso O sea que si tú Tienes piel Grasa Si te puedes animar A probarla Y tiene más Selección de tonos Porque tiene 12 Tonos A elegir Ahora en cuanto A los puntos negativos Es que es más cara Vale 38 Versus 10 Que cuesta esta Pero es por lo Del cuidado De la piel Pues Otra cosita negativa Es que la siento Un poco gruesa Para mi preferencia Me gustan más Las bases así Líquidas Delgaditas Y no es Libre de transferencia Es decir Por eso es que No dura tanto O sea si controlan Las grasitas Pero no dura tanto Porque no es libre De transferencia Tú te pones el teléfono Y si te va a quedar Un poco de base En el teléfono Si tú te pones La mano así Yo tengo esa maña Que cuando estoy trabajando Me detengo la cara Me va a quedar La base aquí Me voy a quitar base Del rostro Entonces Por eso Es que dura menos Porque si transfiere Un poco Aún durante el día Aunque te lo hayas fijado Etcétera Así que bueno Es increíble Como dos bases Tan diferentes Una barata Y una cara Una súper líquida Una súper gruesa Una con cuatro opciones De ton Otra con doce Bueno Y los aplicadores Súper diferentes Y todo Pero es increíble Como dos bases Están diferentes Me gustan tanto De hecho Todos los días Estoy usando Una de día Eso Un día Eso Un día Eso Porque realmente Me gustan un montón He dejado de usar Todas las otras bases Que tengo Porque estoy encantada Con estas dos Así que espero Que les haya parecido útil Este video No olviden revisar La información Que está abajo En la información De este video Porque ahí les pongo Los nombres exactos De esta base Los enlaces De dónde La pueden comprar Y todo eso Así que Gracias Soy Alicia Desde El Salvador Espero que se suscriban Al canal Y que me dejen Sus comentarios Y un pulgar Es arriba Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!